Y también agradecer mucho a los opositores, a Catón y a los que mencioné ahora, y a muchos más que han actuado con autenticidad en contra de nosotros, pero sin violencia, porque en el porfiriato los fifís, sobre todo cuando el huertismo se organizaron, para cometer abusos y crímenes. Es una actitud de la derecha muy autoritaria. Esto que sucedió en Argentina, muy lamentable, se salvó Cristina de milagro. Pero eso no puede ser el camino. Por eso hubieron condenas de todos los políticos, algunos no dejando de cuestionar, pero vamos a resolver las cosas con el diálogo y la confrontación política. Y en las urnas, con lo electoral, como lo hicieron ayer los chilenos. Esa es la vía, no la violencia, no la represión, la vía pacífica electoral. Los argumentos, convencer, no imponer. Y eso está sucediendo acá. A ver, la tercera, la tercera de este lado.